Hola, vamos a hacer una prueba con ese Audi A1 en el que va Alfonso. Yo he movido el volante para que puedan ver esta señal roja, que es la del aviso de que hay que frenar. Nos vamos. Si le doy, claro. Si no, no, nos vamos. Quito el freno. Y yo me voy a acercar a 50. Alfonso está parado en ese paso de cebra. Yo me voy a acercar a 50, a ver cuándo pita. Ahí está. Alfonso está parado. Yo me acerco a 50. No pita nada, sí pita. Pero freno yo. Él no frena. He frenado yo, vale. Perfecto. Ha avisado con tiempo, pero no ha frenado. Voy a pedir a Alfonso que lo repita y yo voy a frenar más tarde, porque he frenado muy pronto. Ahora se pone a una velocidad fija. Que debe ser 60. Y yo me voy a acercar. Ah, no. Está ahí parado. Y ahora me acerco a 30. Voy a frenar más tarde. Me acerco a 30. Bueno, estoy a 40. No pita, no pita, no pita. Ahora sí ha empezado a frenar y además me ha tirado del cinturón de seguridad. Ahora sí ha empezado a frenar muy suavecito, porque yo he aguantado más la frenada. Y me ha tirado el cinturón de seguridad. Se ha asustado. Ha pensado que nos íbamos a chocar. Y yo voy con cuidado para que no nos choquemos. Está grabando, todo está grabando. Me pongo a 60. Pongo a 60. A 60. Voy a 60. Voy a 60. Voy a 60. Voy a 60. No frena. No frena. Y casi le doy. Bueno, él se ha ido. Se ha asustado. Nada, no ha frenado. He apurado, ha apurado. Y ahora lo vamos a hacer a velocidad fija. 30. Y yo me acerco a 60. Nada, siempre avisa, pero no frena. Freno yo. Siguiente. Ahora él se pone a 60. Y yo me voy a acercar a 90. Voy a 90. Y yo me voy a acercar a 90. No frena. Avisa siempre, pero no frena. Solo me ha frenado una vez. Le dejo que se escape. Ya me pongo ya 120. 120. Nada, no ha frenado. Lo vuelve a poner. Me acerco, me acerco. Freno. No frena. Freno yo. Me ha tirado del cinturón. Pero no ha frenado. También ha pensado que vamos a chocar. Ya está, perfecto. Sí. Sí, gracias. Lo pecado. Bien. Lo pecado. Bien. Lo pecado. Aplazo. Lo pecado. Ya está. Lo pecado.